nos vinimos para chuspa en la costa de la guaira esta hermosa zona súper hermosa y además con un paquete increíble de una posada económica no demasiado económica tienes que ver este vídeo la locura total rumbo a la posada rumbo a la playa chupa y para obligatorias muchachos, panadita de cazón, malta, frente al mar, frente a la montaña aquí en la costa de la guaira, vamos a ver este señor cazón, una deliciosa salsa, pero mucho mejor y la salsa no puede faltar que buena empanada, aprovecha muchachos primer pueblito de la costa de la guaira vamos vía a la gran posada esta zona es súper súper bonita, nos gusta mucho así la parte selvática, bocosa de la costa de la guaira vamos y llegamos a la hermosa posada Chao Pescado ubicada en el pueblo de Caruao al llegar nos deslumbró con sus hermosas y cómodas instalaciones y esta piscina maravillosa aprovechamos una excelente promoción de dos días y una noche por 50 dólares que incluye todo lo que vas a ver en este vídeo comenzaremos con la excursión Pozo del Cura que incluye la eco ruta por el bosque de palmas un relajante hidromasaje en la cascada baño en las aguas termales eco sauna, dermolimpieza con arcilla hidratación con salvia natural traslado en lanchas, toldos y sillas a playa caribe además te dan desayuno completo cena de tres tiempos y almuerzo en la playa por tan solo 50 dólares en la villa algunas partes son calientes el agua bastante, otras son así normalitas porque hay aguas termales y bueno, con los panas de Chao Pescado, Carbo Tours a conocer el pozo, el famoso Pozo del Cura mira como es esta parte de la ruta Ibaori, firme entonces aquí pasas por todas las, bueno, por distintas superficies aquí es como bueno traer como uno, uno de esos zapatos de río pues es como lo ideal, nosotros estamos con cholas ahí se van como quedando a veces en el río, hay que tener cuidado mira esto, mira esta parte de aquí muchachos vamos para allá, vamos, vamos, hay que encontramos aquí aquí estamos en la selva ahí se ve el movimiento, ve, ahí están, ahí están mira los monos mira esta pelucita de un mono ¿es del mono? no ¿de qué? de un conejito ¿cómo está el agua? no, aquí está fría, oíste esto sí va a ver todos los tipos de temperaturas en el agua pero aquí, aquí ya está el pozo aquí, ¿no? este mismo, ahí está, ah, mira, ya está allá está la cascada y todo estábamos muy emocionados por ver el pozo de 8 metros de profundidad ya llegamos al pozo del cura miren qué hermosura los niños por allá tirándose esto es una belleza natural así está el agua y ahora está lista allá está, fue la primera esto tiene un mecanismo con unas cuerdas allá como ven con unas cuerdas y un salvavidas y ahora dijo que nos iba a lanzar yo sí me voy a lanzar muchachos y voy para allá el pozo del cura ubicado en el estado Vargas está rodeado por la exuberante selva tropical de las faldas de la cordillera de la costa a una corta distancia de la ruta que unifica a dos de las localidades más reconocidas por los turistas como lo son Chuspa y Carguao se ubica sobre el lecho del río Aguascalientes y es un espectáculo nos encantó el agua es una delicia al terminar fuimos a las zonas de las aguas termales y el guía que nos acompañó nos dijo que allí se sancocha hasta un huevo mira esto es súper loco estamos en la parte de las aguas termales de aquí el pozo del cura pero es loquísimo porque mira de este lado aquí donde yo tengo los pies esto está frío un poquito para acá está frío pero aquí muchachos miren por aquí aquí está hirviendo ahí te quema está saliendo humo pero realmente hirviendo porque vean las burbujas entonces tienes todas estas temperaturas en un espacio muy reducido obviamente nunca habíamos visto algo así porque tú te imaginas que si va a ser caliente va a ser caliente todo no y si tú agitas un poco la tierra en esta parte agitas un poco se pone sale más caliente dice que hay una falla tectónica y sale esa eso de la tierra súper caliente y que pones un huevo ahí se sancocha pero este es una experiencia ni sabía que existía esta planta que ven aquí ya grumo el ya grumo la planta preferida de la pereza y del iguana del ya grumo tiene muchas propiedades curativas para la caída del cabello hoy lo vamos a utilizar como anti caída un champú anti caída natural mira cómo se hace nos echamos el champú y por fin carlos enjuaga ese pelo que alegría esto es un mineral que se encuentra a la orilla de la playa este mineral es una crema exfoliante para el cuerpo para que su piel quede como nueva así me dejaron muchachos que tal aquí estamos exfoliante arcilla natural me hiciste yodo que esto ayuda a la piel la pone más suave y mira ya estamos aquí después de la hidromasaje ahora con esto en el cabello que viene la caída ahora con esto vamos a quedar es súper relajados para dormir me dice que te deja súper relajado el cuerpo sea cualquier estrés ya me siento por supuesto súper relajado con esa agua fría ya de del pozo el cura y ahora aquí ahí ya vamos vamos sintiéndonos mucho más mucho más relajado que como llegamos ahora le tocó el turno a Ori está diciendo que la caída más natural la arcilla de la playa vamos a ver esto lo que tú querías esto es mira aquí está el cabello con la plaza no se te cae nunca la vida ajá ¿no? tú estás libre de calviciel también no yo esas entradas que tengo ya se van a desaparecer bueno estamos en un spa natural mi pana entonces este sauna natural ¿qué beneficios tiene? bueno este sauna natural los beneficios son circulación para el estrés para los dolores y para la circulación de la sangre es muy medicinal para el cuerpo super relajados aquí los dos al mismo tiempo en este spa natural y eso es que nos falta un masaje todavía es un tratamiento completo de verdad que en serio a la vez el acabo con el hidromasaje fue bueno porque ya estaba frío el agua pero ahora aquí está caliente bueno caliente es soportable obvio pero si está caliente y estamos muy muy tranquilos es una experiencia diferente ni sospechamos que hemos vivido algo así ¿qué tal la mostra? todo, super relajante está demasiado relajante vengan a ver este petición aquí en Carvado el pozo de cubra, las aguas termales no se van a arrepentir van a olvidar todo el estrés de la ciudad ya ni me acuerdo de Caracas tanto que nos ha dado Caracas que yo como algo no, 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 si pero te olvides, te olvides de la ciudad ahora que si vivan ustedes mismos van a ver que esto es otro nivel fuimos a descansar y al día siguiente volvimos a la aventura ya estamos en Chuspa y vamos a agarrar el peñero para ir a la playa así es muchachos vamos a ver cuántas islas visitamos pero ya de por sí ya está genial porque estamos conociendo Chuspa mira ahí los pescadores este es el puerto de Chuspa este es el puerto y el puerto pesquero y de aquí salen las lanchas los peñeros a las distintas islas mira esto por allá qué belleza, qué belleza de verdad muy muy bonito esta es la lancha que nos va a llevar hasta Chuspa aproximadamente son 7 minutos de aquí desde el puerto vamos a ver qué linda esta playa ya está vamos a ver la cristalidad saliendo para cariñitos mi gente conociendo Chuspa arrancamos bien vamos para allá bueno mis panas hoy un día muy especial porque vamos a conocer Chuspa estamos saliendo de acá desde el puerto de Chuspa para conocer la isla tengo mucha cara se ve también para allá vamos para allá porque ya llegamos donde está bien que bonita la playa tiene este asunto tan hermoso vamos a disfrutar con Chuspa chucho qué belleza de verdad playa caribe posee aguas cristalinas y relajadas ya que no tiene oleaje la presencia de preciosos corales arena estupendamente suave la convierten en el lugar perfecto para ir con familiares y amigos llegamos a playa caribito miren qué lindo con esa azul tan bonito de la playa aquí están los toldos tradicionales verdad estás en tu toldo bien chévere pero si hace mucho sol en hora del mediodía tú puedes venir bien tranquilo acá a este super toldo VIP dentro del agua donde estás más fresco donde es una experiencia súper chévere los piecitos en el agua vas a sentar allí te tomas algo sabroso y por supuesto es una experiencia diferente estás bien relajado incluso aquí te puedes comer el pescado frito claro hay que sacar esa piedra ahí y poner el pescadito frito muchachos vamos a sentarnos vamos a sentarnos con las piedras aquí estamos mira qué tal está este toldo en el agua lo más verdad que está como fresquito claro porque estás aquí verdad entonces te estás aquí y te echas agüita y mira el mar para atrás claro y mira mira qué belleza ahí está el mar no esto nos ha encantado salud disfrutando refrescándonos con este calorón demasiado demasiado top esta ubicación esta ubicación y esta mesita aquí muchachos vengan para que conozcan algo tan bonito tan especial una de las cosas que más nos sorprendió de este maravilloso y económico paquete es que como dijimos anteriormente te incluye el traslado a esta preciosa isla el toldo las sillas y además el almuerzo en la playita qué más puedes pedir muy acogedora muy familiar ahorita es día de semana por eso no hay tanta gente pero me imagino que los fines de semana está full porque queda súper cerca de Caracas que se pueden venir con toda tranquilidad alrededor de dos horas y media se tardan para llegar hasta chupas días y para conocer estas playas tan hermosas de nuestra amada de la ciudad Carlos y yo disfrutamos al máximo este maravilloso paseo queremos volver pronto aquí hay bastantes maripotadas así las vemos aquí en la cámara pero es súper preciosa esta playa cristalina parece una piscinita porque no hay casi olas y no se ve profunda esta sin duda es una de las mejores playas que hemos conocido con nuestras aventuras con nuestras banderas de la suela llegas rapidísimo yo creo que hasta menos de 10 minutos y te encuentras con esta hermosa son ocho playas la que conforman chupas pero solo cuatro de ellas tienen servicio para estarte bañando entre las roquitas bien tranquilo también está el espacio por allá sin piedras en un ambiente me cuentan más familiar en comparación con Caribe en Caribe es donde se forma más el bochinche principalmente los fines de semana los días festivos los días de vacaciones pero la gente que quiere más privacidad viene para acá para Caribito también en Chuspa yo no sabía hay playas nudistas hay unas playas que son vírgenes y vienen grupos nudistas y apartan las playas no están todo el tiempo sino bueno cuando les provoca quitarse la ropa van para allá y se bañan en estas playas de Chuspa así que en Chuspa hay para todos los gustos acompáñenme a ver la habitación que nos tocó en esta hermosa posada miren que está por ahí llegó y se acostó por el encanto por supuesto claro no y aquí las abres condicionadas muchachos con este calor que se por aquí pero abres condicionadas ahí está el aire el televisor los baños son muy cómodos ahora se los mostramos y la cama ay la cama muchacho está como está relajante es como una cama griega así suelta las sábanas que te cubren y puedes sentir que estás así como en el Olimpo ahorita las vas a soltar a llegar a la posada a Carlos lo recibieron con un masaje antiestrés súper relajante que puedes solicitar en la posada por un precio adicional es súper económico y te dejan como nuevo a mí me hicieron una cacao terapia que ayuda a hidratar la piel rejuvenecerla a eliminar todas las impurezas y por supuesto a relajarte la atención es increíble te tratan como de la realeza estos tratamientos se lo pueden hacer tanto hombres como mujeres y también tiene un costo adicional súper económico luego nos dieron a probar la semilla del cacao si te ha gustado este video compártelo con tus panas compártelo con todo el mundo dale like suscríbete dale a la campanita y seguiremos haciendo nuestras aventuras viviendo grandes experiencias a tu lado para que las disfrutemos juntos los señores por el mundo a tu lado